Oye mi chama, ¿cómo la enamoraste? Yo la encontré y me enganché, bailando salsa la enamoré Era sábado en la noche y yo estaba lejos de ti Mirándote, observándote Poco a poco lentamente me acerqué a ti Y estaba amándote, deseándote Quiero que pasen rápido las horas para estar solo los dos Tú y yo, tú y yo Quiero que te consente y soy tu hombre Nuestro tiempo comenzó Tú y yo, tú y yo Bailando, bailando Nos enamoramos tú y yo ¿Quién me iba a decir que yo te iba a conocer a ti? Y mucho menos enamorando así Bailando, bailando Nos enamoramos tú y yo Nos enamoramos cosita linda Quiero que nos amemos los dos Bailando, bailando Nos enamoramos tú y yo Yo que soy un loco que decía que eso no era para mí Pero tú estás aquí, mami tú sí Bailando, bailando Nos enamoramos tú y yo Nos enamoramos, bailando A mí me encanta todo eso que tú tienes para mí Pero no te pares, baila salsa, mami Pa' ver si con el baile me decido por fin Y te digo que me gusta desde que te vi Estamos tú y yo y nadie más que tú y yo Aunque en la pista te respeta solo bailamos los dos Verle le conto que tú le gustas a la salsa Y se pula la cintura que en la clave te llaman Tú tienes onda, tú tienes bomba Baila la salsa, esa es la cosa Me gusta mucho, mami, hello Con sentimiento, la salsa, el flow Bailando, bailando Nos enamoramos, mami Nos enamoramos tú y yo Me estás a pegar y da como te gusta A ti, mamá, te estuve gozando Toda la noche hasta la madura Bailando, bailando Hicimos el amor, bailando Nos enamoramos tú y yo Quiero que seas mía para siempre La joya de mi corazón La muchachita te agarró y a darle salsa, bro Que lo estás pidiendo desde hace horas La carpeta con esa muchacha Déjala que baile sola 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 Déjala, hombre Nos enamoramos tú y yo Que me iba a decir que yo te iba a conocer a ti Y mucho menos enamorando así Bailando, bailando Nos enamoramos tú y yo Nos enamoramos cosita linda Quiero que nos amemos los dos Bailando, bailando Nos enamoramos tú y yo Yo que soy un loco que decía que eso no era para mí Pero tú estás aquí, mami tú sí Bailando, bailando Nos enamoramos tú y yo A mí me encanta todo eso que tú tienes para mí Pero no te pares, baila salsa, mami Pa' ver si con el baile me decido por fin Y te digo que me gusta desde que te vi Estamos tú y yo y nadie más que tú y yo Aunque en la pista te respeta, solo bailamos los dos Ventele con toques, tú le gustas a la salsa Y burla en la cintura que las claves te llaman Tú tienes onda, tú tienes bomba Baila la salsa, esa es la cosa Me gusta mucho, mami, hello Con sentimiento, la salsa y flow Bailando, bailando Nos enamoramos mami Nos enamoramos tú y yo La salsa pegadita como te gusta a ti, mamá Te estuve gozando toda la noche hasta la madrugada Bailando, bailando Quisimos el amor Nos enamoramos tú y yo Quiero que seas mía para siempre La goya de mi corazón La muchachita te agarró y a darle salsa, bro Que lo está pidiendo desde hace horas Lo que cuesta con esa muchacha, déjala que baile sola Sola Déjala que baile sola Déjala que baile sola Sala Dejala que baile Lo que cuesta con esa muchacha, déjala que baile sola Sola Déjala que baile sola Déjala que baile sola Sala Dejala que baile Déjala que baile sola Déjala que baile sola Déjala que baile sola Déjala que baile, déjala que baile, déjala que baile sola Déjala que baile, déjala Déjala, ay déjala César, flow, ay déjala, tú sabes Super David, ay déjala Yo en RCA, Hotel Estelar, ay déjala Ay déjala Ay déjala Ay déjala